What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Como ahora, ¿entiendes? Y tienen que respetar a la gente que lleva años en esto. No lo digo por mí, lo digo por colegas míos. Tienen que entender que esa puerta hubo que darle duro y mucha gente formó parte de que el género urbano esté abierto ahora. Así que no me hablen de números, cabrones. McDonald's hace números y McDonald's hace mucho dinero y la comida de McDonald's es una mierda. No sirve para nada. Así que los números se compran. Pero tú sabes lo que no se puede comprar. Lo que no se puede comprar es el respeto. Y si tú eres rapero y no tienes respeto, no tienes nada. Cero.